Pide la pelota, Núñez, Fénico bajo, entró Fénix, entra Ocampo, le faltó fuerza, ahí está, Núñez, GOOOOOOOL! De Fénix, tomó el rebote Núñez, cacheteó la pelota con pierna derecha, nacional totalmente desilbanado, nacional partido en mil pedazos, nunca fue una expresión colectiva, nunca, desde que comenzó el partido, la pelota vino al segundo palo, cacheteó violentamente el futbolista Núñez, que hace poco rato, entró el campo de juego, se levantaron decenas, de hincha de Fénix, al grito alborozado, en el sector de Jaime Civil, en la cabecera Escarone, 32 minutos, pasó a ver Fénix, en el gran parque central, solito, definió con categoría Richard Núñez. Nacional entreverado, mientras Gutiérrez sacaba a los hombres, que por momentos podían desnivelar, Fagundes, el Colo Ramírez, la cuestión es colectiva, y hay que revisar la posición de Haces, aunque parece que el argentino Noguera, habría habilitado al número 9, que volvía del fondo, totalmente desencajado, abierto, expuesto, y desesperado nacional, Fénix ha hecho su partido, y encuentra su premio, porque Fénix, a lo largo del encuentro, no fue menos, que el equipo tricolor, da la nota al elenco de Capurro, gana, en el parque central, y lo pone en un brete, al equipo tricolor, hábitat, hacemos la vida más fácil.